¿y supiste que la tontona de la Valdrenito va a Viña? ¿cómo le irá a ir? yo no confío mucho ¡ajá! 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 anda a saber tú cómo le puede ir porque fíjate que ya la gente, a ver, tenemos un país que está bueno, no te olvides que la alcaldesa de Viña del Mar es de izquierda no te olvides, de extensión de izquierda pero es todo lo mismo bueno, pero tiene que a ver, pero tiene que ver con la Valdrenito también, pero mi hijita sí, pero el monstruo no lo podía callar, pues Pati ¿de qué va a hablar esta mujer? me refiero a por qué ella va ella va porque tiene que tener una vinculación con alguien que está vinculada a lo que voy es que yo no me atrevería ni cagando, bueno, si hay un 68% de desaprobación al presidente en donde ¿de qué vais a hablar, Pati? no puedes decir nada porque la van a pifiar o sea, un 63% rechazó la mierda de constitución que nos querían embutir entonces, ¿de qué crees que vaya a hablar? porque ya, a ver el feminismo ya no se lo compra nadie no, ya nadie ¿de qué va a hacer su rutina? ¿qué fue? no, si ya nadie se compra eso entonces ¡guau! ¡ojo! estoy esperando esa rutina estoy esperando esa rutina sí, sí no, yo también yo también concha, le vale bombín anda, costante yo, ahí es cuando me dan los nervios a mí yo me meto debajo de la cama y me tapo así y digo no momita, no momita no momita, no momita por favor no, 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 no no momita por eso yo quiero ver cómo será eso porque el pueblo de Chile no es el mismo del 2019 Patricio Maldonado ni el del 2020 ¿y qué pasó con con los pobres narcotráficantes que la otra tonta que a ese músculo dijo que dejaban dejaban los que van a sufriar a los pobres narcotraficantes no, encerrar a los narcotraficantes y encerrar a los pobres perdón, eso es eso realmente no sé si ¿qué ofensa más grande? o sea, todos los pobres no, yo creo que hay una mezcla entre marihuana cocaína pasta base biolubil cloro denso rinzo jabón gringo jabón copito jabón rococó ácido muriático yo creo que esa fue la mezcla y por eso es que habla tanta weá esta mina oye oye acá me dicen algo súper interesante me dicen bueno pero igual se va a llevar la plata para la casa esta buena cara de raja después de querer tirar va a sustituar rica de un festival va a cobrar sus milloncitos ¿cuánto va a cobrar la señorita bueno a ver a ver si somos consecuentes cata 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 si somos consecuentes supongamos que ganí más de cinco palos no era pagar ni que ganando te lo digo al tiro las cosas han cambiado para la weá que te digan mañana que te pagaron diez mentira cinco palos si es consecuente yo me imagino que dos millones y medio va para la gente de clase baja para la gente pobre para la gente que vive hacinada para la gente que recibe un saldo miserable yo creo que eso lo hace una persona consecuente una persona decente una persona que realmente es de izquierda de verdad la mitad de esa plata tiene que ir en ayuda de sus compañeros ya no lo hizo del partido Iván Bofica ha sido uno de los mejores pagados del festival de niñas ojo uno de los mejores estamos hablando de cuánto 80 millones 100 millones no es menor o sea te digo vos Pati o sea ahora de que esta mina que cierra sus redes sociales que se ha se ha agarrado con medio mundo o sea no es capaz de escuchar ni de leer las críticas a través de redes sociales que quiero ver cómo va a ser ese hecho te lo juro por Dios yo creo que la gente ya no está ya no es eso ahí me voy a preparar yo me voy a preparar un vinito tinto rico bueno o me voy a preparar a ver un mojito cubano me voy a preparar un mojito cubano bueno la gente ya no está para andar aplaudiendo por buenas costumbres ni educación no está el horno para bollos no lo está al contrario la gente está así ahora sí que está chata la gente ahora sí que además que les metieron el dedo y el cuchuflí todo todo por cualquier orificio que tuvieran todo todo ahora ojo 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 que el partido comunista la puede ayudar ¿cómo? por supuesto puede regalar centros de entrada pero ojo twitter no lo controla el partido comunista ah bueno tiene razón eso sí las redes sociales no tiene razón así es y no sé yo creo que y va a quedar la cara y va a quedar la cara